Hola, bienvenidos a mi vida en ASMR hace muchos videos yo les conté que yo había hecho cosas terribles como en mis 20 cosas locas y entonces alguien me escribió que les contara esas cosas y me acordé de una anécdota así que decidí venir a contárselas hoy para que sientan ASMR bueno imagínense que yo ya trabajaba, ya estaba casada pero mi esposo vivía en Miami entonces yo vivía acá con mi mamá y con mi hermana y en la oficina teníamos un grupo de mujeres y hacíamos viernes de chicas, ustedes supieran lo que yo odio la palabra chica bueno viernes de mujeres y nos íbamos a un bar como por el 82 y éramos tres mujeres de base y de pronto alguna se nos unía después y bebíamos y bailábamos entre las tres nosotros no íbamos de conquista porque cada una tenía su pareja las otras dos no eran casadas pero tenían unas relaciones estables entonces íbamos era como a char chisme, bailábamos entre nosotras y bebíamos hasta perder el control y el dueño del bar ya nos conocía y cuando ya nos íbamos a ir nos subía en un taxi para que no hubiera peligro bien pues una noche de esas yo siempre le decía a mi mamá me voy a ir a beber me voy a quedar en la casa de tal persona generalmente nos quedamos en la casa de una que vivía relativamente cerca a mi casa y pues allá llegábamos y ahí seguíamos tomando ella vivía con los papás pero no decía nada y ya hasta que nos dormíamos y una noche yo no sé por qué no le avisé a mi mamá y yo me fui de rumba y yo no le avisé a nadie y bebimos hasta que se acabó el mundo bebimos demasiado, demasiado yo recuerdo estar en el bar no más no recuerdo cuando salimos cuando nos subimos al taxi nada lo siguiente que recuerdo es abrir mis ojos y decir en donde estoy por dios esa sensación de en donde me desperté dios mío dios mío con quien me desperté y había alguien al lado mío en la cama y yo dios mío que pasó acá con un guacha o así le decimos acá en Colombia a la resaca si no saben palabras colombianas les he dejado dos videos al respecto ya los he grabado y se los dejo en la i en lo que va pasando el video para que vayan y lo vean cuando y los vean cuando termine este video bien pues yo con el guayabo terciario abrí los ojos y no reconocí donde estaban donde estoy y sentí a alguien al lado mío me volteo y era mi otra amiga no la dueña de la casa sino la otra que susto estábamos allá todas borruchas entonces cogí mi celular y tenía mil llamadas de mi mamá mil llamadas de mi hermana mil llamadas de mi esposo mil llamadas del novio de mi hermana cuando yo vi eso dije la embarré la embarré mal entonces entendí el novio de mi hermana de esa época tenía un hermanito muy menor muy menor era un niño y esa noche se habían quedado mi hermana el novio y el hermanito a dormir en la casa y entonces cuando yo vi esa mensaje llamé a mi mamá y le dije mira estoy en la casa de Pepita ya voy para allá y ella me dijo bueno y colgó yo llegué a la casa y nadie me hablaba ay fue horrible en serio en serio fue horrible no me hablaba mi mamá no me hablaba mi hermana no me hablaba el novio de esa época de mi hermana no me hablaba el hermanito yo llegué pues pedí disculpas mi mamá por ahí me dijo yo solo te pido que avises tú eres adulta pero avísame porque no hemos dormido ese día era sábado mi mamá tenía un paseo con los amigos de la oficina y habían contratado unos buses para que los llevaran creo que era a la calera que es un pueblito cerca a Bogotá para ir a un asado o algo así mi mamá obviamente ya estaba preocupada porque yo no aparecía había llamado y había dicho no voy a ir porque mi hija no aparecía entonces claro yo sintiéndome como zapato porque además yo llegué ya como al mediodía porque obviamente dormí toda la mañana llamé a mi esposo estaba furiosa aquello con quien estaba obviamente con toda la razón aquello con quien estaba aquello porque no contestaba todos tenían la razón a él entonces pues nada yo me puse a mirar por internet yo tengo que hacer algo para reivindicarme con mi mamá y con mi hermana principalmente pues porque mi esposo estaba muy lejos ellas eran como las que habían vivido más el desespero entonces me puse estaba mirando en internet ahí en el computador estaba aburrida con el guayajo del año y decía que la siguiente semana había un concierto de Henry Fjol en Bogotá para los que conocen en el Downtown Majestic que en esa época era fue lo máximo y pues las boletas eran carísimas pero dije con esto me reivindico era como a los 8 o a los 15 días no me acuerdo entonces pasé la tarjeta de crédito y compré 3 boletas cuando ya estábamos las 3 solas yo las reuní les ofrecí disculpas y les dije que las invitaba a ese concierto bueno pues ellas se pusieron muy felices y entonces nos fuimos nos pusimos muy lindas nos fuimos las 3 al concierto y la pasamos espectacular eso si me pidieron de todo porque me dijeron te va a salir caro ya de por si las boletas eran caras ya de por si el taxi era caro porque nosotros eso es el Downtown yo no se si todo hoy exista el Downtown Majestic es en el centro de la ciudad del bar y nosotros estábamos en el norte de la ciudad es un recorrido muy largo entonces el taxi de ida el taxi de vuelta en ese tiempo no había nada igual ni nada pues costó un ojo de la cara y aparte allá me pidieron que cositas para picar y licor entonces claro esa invitación me salió cara pero la pasamos maravilloso nos divertimos muchísimo no se imaginen creo que también tocó la 33 ahí que si me dan que si me van a preguntar a mi en general la salsa colombiana no me gusta tanto osea los grupos de salsa como Nietzsche y Guayacán a mi no me convencen el único grupo que me gusta es la 33 la 33 es de Bogotá entonces fue una maravilla porque tocaron y tocó y cantó y nosotras nos íbamos enloqueciendo porque pues es la salsa es la música que le gusta a mi mamá y nosotras crecimos escuchando a toda esta gente la Fania el gran combo y obviamente en Rufián entonces fue un muy buen concierto fue una muy buena noche pero me salio carisimo carisimo el no haber avisado asi que moraleja avisen donde estan porque su familia se preocupa realmente que uno dice ah pero como molestan mis papas o lo que pasa es que ellos estan ahi como que no me dejan crecer yo ya soy un adulto yo no tengo que decir para donde voy no es porque quieran estar ahi pendiente cada paso que ustedes dan sino que se preocupen y en general vivimos en ciudades muy sanas vivimos en ciudades peligrosas y es mejor que alguien sepa donde estamos de ahi en adelante yo siempre hay que salgo le digo a mi mama en donde voy a estar y con quien voy a estar y pues yo no salgo con mucha gente entonces por ejemplo mi mama tiene los teléfonos de mis amigas y si salgo con un amigo entonces si es muy cercano tiene el teléfono y si no es cercano a la familia entonces mi mama lo sigue por alguna red social o se sabe la arroba de la red social o para saber yo con quien estoy tal vez no importa donde estes sino sabe el contacto de con quien estoy yo le digo a mi mama voy a estar por tal sector y voy a salir con tal persona y ya ya esta tranquila y cuando llego le digo ya llegue ya me encontre con pepita y ya ella se relaja y despues le digo ya voy para la casa listo a veces uno piensa ay como molesta no me dejan crecer quieren tenerme ahí debajo de ellos pero no es que estas son peligrosas y uno uno se preocupa y ya es bueno que entiendan que si es mejor que alguien sepa uno con quien esta y donde esta y ya esta fue la historia de como de todo lo que me paso cuando no llegue a dormir a la casa ya las siguientes veces que no como les digo ya yo le digo a mi mama me voy a quedar en la casa de tal persona y listo se tranquiliza por lo menos sabe que estoy bien y ya espero que hayan sentido ASMR hice este video hablando rapido porque hay personas a las que les gusta este tipo de ASMR pero recuerden que hay muchos mas videos y que en el titulo y en la miniatura yo les especifico mas o menos todo lo que puedo hacer cada video para que ustedes sepan que van a encontrar este tambien es con susurros suavecitos asi que espero que les haya gustado si fue asi por favor denle me gusta al video suscríbanse al canal y no olviden seguirme en instagram y en mis demás canales de youtube los links los dejo abajo en la caja de intrusión gracias por haberme visto y nos vemos en el proximo video adios y y y y y y